esta es una sesión millonaria hey hey millonarios como muchas personas se han estado uniendo tal vez no saben porque les llamamos millonarios, así como lo han escuchado en el podcast, es porque aquí estamos creando una comunidad de personas que nos estamos haciendo millonarios, literal mente, cuerpo, alma y también bolsillo, exacto porque queremos que todos cambiemos el paradigma de escuchar millonarios y uy, si es que normalmente tenemos tenemos estigmas, tenemos programación, paradigmas como le quieras llamar, en base a lo que nos enseñaron nuestros padres la sociedad, el mundo entero de que a lo mejor un millonario pues es alguien malo, o de que alguien que le roba a los pobres normalmente pensamos, o más bien ponte a pensar qué es lo que tú piensas al escuchar la palabra millonario, muchas veces nos han dicho ay, qué fuerte la palabra ah, sí o sea, no, como que choca con su ser, por lo mismo porque tienen un concepto negativo de la palabra millonario y de una persona millonaria que todo lo lo basan o se enfoca nada más en el dinero cuando eso no es el verdadero enfoque de ser una persona millonaria, sino ser una persona próspera y abundante en todos los sentidos oh my god, podríamos hacer un video sobre la diferencia de... sí, en nuestro siguiente podcast ya dicho y hecho aunque no dije nada pero ya lo verán pero bueno en la sesión millonaria de hoy esas... esas sesiones se tratan que leemos los correos que ustedes nos mandan y nos ponemos como en sus zapatos en qué es lo que nosotros haríamos y pues les damos una especie de guía, ¿no? obviamente ustedes ya deciden si están pasando por una misma situación si tomar esos consejos o no para sus vidas pues ahí sí que dependiendo y el día de hoy traemos la sesión millonaria de una chava que se llama Emily ella es de Venezuela algunos de ustedes puede ser que la conozcan a través de sus redes sociales como Instagram que es Mujer Consciente y a pesar de que ella está en un país donde hay mucha adversidad en este momento saca lo mejor de sí misma y hace que todo sea mejor para ella y para su entorno y por eso me cae súper bien por la actitud que tiene ante la vida en general así es y ella nos comenta que está estudiando odontología y constantemente está en su crecimiento personal alimentando su mente de mejor información espiritual emocional desarrollo personal en general, ¿no? sí y que ella se siente que ha hecho grandes cambios en base a conocer a esta información pero que hay un pequeño detalle ahorita siendo estudiante de odontología porque dice que la mayoría de sus maestros y en específico creo que menciona uno que se la pasa diciendo que los que son soñadores que en este caso ella que tiene grandes ideales que tiene grandes planes a futuro que no son posibles porque la vida no es color de rosa porque la vida es muy dura y ella escribió pasa que cuando creces tanto espiritualmente y te desarrollas normalmente dejas de estar con personas que no vibran contigo y es cierto pero ella dice ¿qué pasa cuando te forman de forma académica profesores con cero desarrollo espiritual y personal? y creo que ese es el caso yo creo que el 85% de los profesores lamentablemente la mayoría yo creo que hemos experimentado esa situación en el país que sea en cualquier escuela que haya alrededor del mundo y es por lo mismo porque no las personas no solemos adentrarnos más en nuestro desarrollo personal pues pasa esto que chocamos en cuanto a vibraciones en cuanto a pensamientos y pues nos frustramos porque quisiéramos que la otra persona pensara o sintiera lo mismo que nosotros y saber que es posible que sucedan las cosas lo que pasa cuando te forman maestros que no tienen desarrollo personal desarrollo espiritual pues reflejan sus miedos reflejan aquellas frustraciones que tienen en base a la situación actual en la que están viviendo ellos se cierran en su mundo y creen que todos tienen que vivir de la misma manera es que ellos también son humanos o sea no porque sean los profesores ya son automáticamente mejores o saben más y lamentablemente pues muchos profesores se ponen en esa posición de autoridad suprema y de que tengo la razón pues porque yo tengo el conocimiento y yo soy el adulto y tú eres el niño que no ha pasado que todavía no está en el mundo real todavía no vive todavía no vienes al mundo real entonces por eso y eso no solamente pasa con profesores adultos en general que tienen una vida pues mala una realidad que no no es buena y no es agradable que cuando ven a niños o gente que todavía está estudiando pues que para ellos son niños dicen no lo que te esperan y sabes ni sabes que el mundo es blanco y negro exacto y ahí el punto importante de que piensan que como ellos vivieron ciertas cosas en su vida tienen cierta experiencia en base a sus historias personales creen que todos tienen que vivir lo mismo y se mantienen en un modo víctima como ellos no tuvieron ciertos resultados no tuvieron éxito en la vida quieren que la otra persona pues se mantenga como al nivel de ellos en lugar de decir que fregón que tú tienes la oportunidad tú que eres más joven que la edad en realidad no importa pero viéndolo desde la perspectiva de la escuela que fregón que los maestros te pueden decir tú eres joven tienes todas las posibilidades del mundo esa persona tal vez ya tomó la decisión de que así se quiere quedar y pues ni modo que mejor que te puedan impulsar a lograr tus objetivos y que realmente cumplas tus sueños en la vida la razón por la que estamos diciendo todo esto para contestar esta pregunta es porque queremos que tú Emily y todas las personas que estén pasando por algo así que pues muchos de ustedes sabemos que son estudiantes o tienen hijos que son estudiantes que entiendan que la vida de los profesores es su vida así es es su proceso o sea que toda esta información ustedes la recopilen en su mente y digan ok pues puedo comprender por qué mi maestro actúa así o sea que se toma todo tan a pecho así como por ejemplo Emily de hecho me mandó al whatsapp una imagen del whatsapp del grupo de ellos de la clase en donde como lo requirieron para alguna junta de algo y como que muchos no fueron o la mayoría no fueron a la junta y lo que las maestras le escribió fue básicamente un abuso psicológico una manipulación de estoy extremadamente decepcionada de ustedes a la próxima vez que no asistan a las juntas los voy a reprobar y ta 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 entonces me dijo Emily así como que nomás para que veas como que el tipo de palabras que utiliza con nosotros otro punto importante porque normalmente nos educan en base al miedo a la autoridad como se educa a un jefe porque hay mucha diferencia cuando eres una imagen autoritaria o eres un líder exactamente los verdaderos maestros o los maestros en general deberían ser líderes deberían ser personas que guíen a las otras personas en base a sus experiencias y conocimientos que tienen pero para beneficiar a los otros y hacerles entender que a lo mejor va a haber cosas adversas en la vida pero que pueden sobrellevarlas y no enseñando desde el temor desde el regaño como normalmente se ha llevado a cabo durante años y años este sistema educativo exacto y es por eso que muchas veces como estudiante sales de la escuela y sales frustrado sales con miedo sales con inseguridad y con muy baja autoestima para poder enfrentarte a la verdadera vida que hay allá afuera si yo creo que se salvan los estudiantes que en su casa no fue los padres no se ponían como en esa posición de autoridad y me tienes que hacer caso yo creo que ahí pues porque ya se dividió yo estoy suscrita a los correos de Lior Alexandra y hoy justamente estaba hablando en su correo sobre que estaban estarán ahorita en Tulum ella y Erin y que ella se fue a un café y el barista empezó a hablar con ella empezaron a tener una conversación y el barista le estaba diciendo sobre cómo es que él puede sentir un chorro la energía de la gente y que le molestaba un poquito fíjense para que vean la misma situación el no poderse alejar de la gente mala vibra porque pues les tenía que servir el café y la gente ahí estaba trabajando entonces hay gente que constantemente va al café y él no puede con la vibra no le cae bien y lo que habla y pues simplemente no como el caso de profesor estudiante porque está en otra sintonía está en otra vibración y Lior lo que le contestó que es tenemos que entender que toda la gente mal vibrosa o en otra frecuencia que está en nuestras vidas que nosotros no podemos alejar o sea que no es como que por ejemplo gente que está en tu familia que está en tu casa gente que ves todos los días porque vas al trabajo a la escuela que tienes que entender que ellos son parte de tu proceso que ellos son parte de tu camino y tú vas a tener que aprender a ser comprensivo entonces imagínate que hagas un cambio de energía bien machín para que cuando por ejemplo recibas ese mensaje de estoy bien decepcionada de ustedes de la maestra o incluso en persona que eso es todavía más fuerte les diga así como que no esto el otro todas las personas ambiciosas súper mal tú nomás puedas decir wow la verdad que estoy emocionada por el día en el que puedas tener tu despertar espiritual y gracias darle gracias porque estás aquí porque estás siendo parte de tu aprendizaje en tu vida y en ese proceso que tú estás viviendo para ser una mejor persona una mejor versión de ti misma y Emily dice esas personas que te hunden o te hacen creer que no sirves para eso que es tu sueño porque la vida es dura nada es de color de rosa y todo es estrés según ellos por la situación que vive el país y porque es su mentalidad y ya ¿cómo lo puedo sobrellevar? si es lo que me tira abajo con un profesor que pisotea una y otra vez mis creencias dice cosas a todos pero que me llegan se burla de todo y de las personas que queremos ser mejores es lo que decíamos tú vas a tener que comprender que la realidad en donde esa maestra vive porque creo que es mujer es su realidad o sea ella vive en soy de Venezuela Venezuela es pobre chafa y aquí me quedé para siempre y todos ustedes también porque son de aquí y lo está aceptando como tal o sea lo está haciendo realmente su realidad quiere tener esa vida como tal pero ella podría tomar una decisión así y decir no más o sea si está fuerte lo que estamos viendo y comprendemos que está fuerte pero en uno está la decisión de o me quedo en este hoyo o busco la manera de salirme y seguir adelante y ver otros horizontes ver otra perspectiva en la vida sí o sea que prefiere la maestra de verdad estar feliz de que estás buscando algo más o quedarte ahí todo estancada o sea si yo fuera el maestro bueno ahorita por el crecimiento personal que tenemos yo me alegraría tanto de ver a mis alumnos que tienen estos ideales de que tienen esta hambre de salir adelante de ese deseo ardiente y hasta me les podría unir o sea pues que hacemos hay que hacer algo juntos sabemos la situación que estamos viendo pero que hacemos como sobrellevar es eso así como ella tu maestra ya hizo su realidad esa fea que la vida es dura y no es de color de rosa y todo es estrés y todo es malo tú no hagas tu realidad lo que ella te está diciendo sí no la tomes como tú verdad como tu realidad porque esa persona se está poniendo en su papel de víctima y tú lo estás aceptando lo estás tomando muy personal muy a pecho lo estás haciendo tuyo por eso te frustras por eso te sientes así te manda pues abajo te tira la lona como se dice porque lo estás haciendo tuyo y a lo mejor la otra persona en el momento te está tirando hate o está diciendo cosas negativas pero ya después se le olvida o sea sigue su vida frustrada enojada pero tranquilamente la sigue viviendo pero tú dices ay me dijo esto ay no manches porque piensa eso de mí y como tú lo dijiste lo dice al aire lo dice para todos pero tú te lo estás tomando para ti directamente si recuerda que siempre o sea la gente nos estamos diciendo las cosas a nosotros mismos si todo aquello que estén diciendo esas personas todo aquello negativo que te digan en tu entorno es un reflejo de lo que ellos sienten en su interior esos son esos temores esas frustraciones esas situaciones adversas por las que están pasando cada uno de ellos simplemente hay que entenderlos hay que darles cariño darles amor y pues enviarles las mejores vibras como siempre decimos se acuerdan que en otro video sobre cómo hablar con mis papás cómo hablar con mi familia que no me cree y mis creencias y todo eso y que se burla pues puedes empezar a hacer lo mismo literal cada que algo pase puede ser en tu mente tú solamente ríete literal en tu mente y di gracias 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 entonces cuando la maestra supongo que está diciendo algo y tú gracias 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 aunque al principio sea un engaño total para tu mente algo falso y lo estés forzando o sea esa risa de todas maneras hazlo empieza a hacer ese ejercicio para todo hasta que de repente te va a empezar a salir natural como que lo que tú quisieras hacer es cambiar a otra persona cuando tú lo que vas a tener que hacer es cambiar tu propia perspectiva de cómo estás viendo y escuchando sus palabras también recordar que pues este periodo en el que estás estudiando no va a ser para siempre así es no va a ser para siempre no es toda la vida y cuando llegue el punto perfecto el universo sabe exactamente cuándo va a ser el momento en el que esa persona ya no va a estar en tu vida porque puede que sí sea antes de que termines la carrera o sea puede que la transfiera no sé nunca se sabe de verdad tú visualízate en positivo si esta persona puede cambiar de grupo o puedes tener otros maestros pues tú visualiza eso que van a llegar las personas correctas a tu vida en este proceso que estás viviendo ahorita que eres estudiante y todo aquello con lo que te estás nutriendo la mente el cuerpo el alma pues síguelo haciendo y crea tu realidad en base a eso que estás aprendiendo y no a lo que escuchas de allá afuera no con las personas que te rodean que sabes que son negativas no lo tomes como realmente tu realidad ¿no? sí ok y por último este tema lo voy a tocar así súper mega rápido porque quiero hacer un video en mi canal sobre esto más a profundidad pero vamos a tocar el tema del karma pensamos que el karma funciona como ay yo puse una mala intención y se me regresó una mala intención yo puse una buena intención y se me regresó una buena intención y no el karma funciona con todo y para todos con todo lo que está en nuestro subconsciente entonces si tú traes un paradigma ese paradigma o sea es como la ley de atracciones se te regresa o sea lo mismo que tú tienes arraigado aquí como que pum es como boomerang ¿no? pues es que el karma es como un reflejo es un espejo ¿no? ajá tipo entonces sigues por ejemplo toda la vida atrayendo al mismo tipo de personas que te están calando y calando y chingando y chingando y una piedrita en el zapato cuando tú todavía no sanas cierta parte de ti les voy a poner un ejemplo una persona pudo haber tenido un papá muy abusivo que la abandonó una muchacha y cuando crece tiene puros novios que son abusivos y que la abandonan y que la engañan y que estoy el otro pero no sabe por qué y es por lo que trae su subconsciente porque es un paradigma y el karma se le está regresando digo es lo mismo o sea la ley de atracción tú es porque lo traes en tu subconsciente y eso estás atrayendo y ni siquiera te das cuenta y es karma porque tú sigues pensando que todos los hombres son así si a veces no nos damos cuenta de realmente como nos fuimos programando desde pequeños ¿no? cuáles fueron esas improntas que se fueron arraigando en nuestro cerebro y sobre todo en el subconsciente que nos hacen actuar de cierta manera en el presente sí entonces una vez que te haces consciente de por qué te está pasando eso y de por qué estás atrayendo a esas personas de tu vida es como puedes hacer el cambio de perspectiva el cambio de paradigma una reprogramación y crear un nuevo paradigma para que todo eso cambie en tu vida y tengas un nuevo entorno exacto ya no veas a la persona como o como ay me duele o ay me cae mal o es su energía ¿cómo le hago? sino que empiezas a ver a esa persona así como gracias tú solito siendo consciente de tus patrones se pueden revertir entonces efectivamente tal vez va a ser un proceso no va a ser de que mañana vas a llegar y maestra gracias pero que de verdad tú empiezas a ver a la persona así como gracias por existir o sea si no fuera por esta adversidad quién sabe mi espiritualidad o mi mente no hubiera crecido no se hubiera fortalecido no estuviera teniendo este aprendizaje en mi vida que sé que en un futuro me va a servir para aplicarlo sí quiero que te pongas a pensar Emily ¿qué pasaría? ¿quién fueras tú si toda tu vida desde que naciste hubiera sido perfecta? ¿a quién inspiras y cómo? velo de esta manera Emily y todos los millonarios cada persona que llega a nuestra vida y nos impacta ya sea de manera positiva o negativa está siendo un maestro o maestra en tu vida así es porque te va a dejar una enseñanza que en el futuro o en tu presente lo vas a aplicar y tú lo vas a hacer de una mejor manera y eso te va a hacer crecer en todos los aspectos de tu vida recuerda que no contestarle a la maestra nada o sea tú puedes vivir tu vida así como que ok nos gustaría que contestaran las encuestas que han estado saliendo aquí para que ayuden a Emily y que contesten en los comentarios también ustedes ¿qué harían si estuvieran en la posición de Emily? o si ya han pasado por una situación similar ¿cómo le hicieron? ¿cuáles fueron sus experiencias? nos encanta leerlos y también recuerden millonarios que tú también puedes mandar tu correo con tu historia con tu situación actual o si quieres ayudar a alguien más mándanos tu historia al correo que estará apareciendo aquí que es hayquesenomillonarios arroba gmail recuerden especificar si quieren que sea anónimo o que podamos mencionar su nombre dentro del video y si tienen alguna situación en la que ustedes aplicaron nuestras guías de estos videos de las acciones millonarias y tuvieron un resultado exitoso también mándenos un correo para estar haciendo como sesiones millonarias de éxito casos de éxito testimonios de millonarios que la armaron y aparte si quisieran grabarse explicando su testimonio lo pueden hacer para nosotros incluirlo en nuestro video un besote gigante a todos nuestros Pegasys también lejos la cámara pero muchísimas gracias por formar parte de Pegasys Comunidad donde estamos haciendo más contenido de alta vibración así que los links para unirse a los chats en vivo y a ver más videos de nosotros con más información está en la cajita de descripción bendiciones y buenas vidas ¡Gracias!